Agradecido a los integrantes de la subcomisión de pileta por la invitación, también al presidente de la institución. La verdad que estamos asistiendo en primer lugar a este encuentro tradicional, que son las 24 horas de nado que lleva adelante la subcomisión de pileta, pero también a la inauguración de lo que es esta obra en la pileta de Cruz Colón, donde se logró nivelar, antes la parte honda tenía 6 metros y ahora quedó nivelado. Y bueno, un poco creo que el presidente comentó por qué motivo se hizo, fundamentalmente por cuestiones ambientales, también para reducir lo que es el consumo de energía eléctrica, el uso de químicos. Así que bueno, la verdad que muy contento y felicitamos a toda la institución y a todos aquellos que hicieron posible que esta obra se lleve adelante. ¿De qué manera pudieron acompañar a la institución, digo, en esta obra? Sí, sí, la verdad que nosotros nos han invitado a participar, más allá de haber hecho nosotros un pequeño aporte para lo que es a este evento, siempre consideramos importante que como representante y como funcionario de la ciudad lo estemos acompañando en este tipo de actividades, porque siempre tener el acompañamiento para las instituciones es muy importante y una manera también de reconocer el trabajo que viene llevando adelante.